La primera confesión de fe de Londres de 1644. Desde el principio, los bautistas estaban preocupados por demostrar a todos que sus convicciones doctrinales habían sido ortodoxas, en gran medida idénticas a las de los puritanos que les rodeaban. Con este fin, buscaron los mejores medios disponibles para demostrar que sus puntos de vista estaban de hecho estrechamente alineados con las convicciones de las demás iglesias a su alrededor. Lo demostraron publicando una confesión de fe. Esta primera confesión de Londres de 1644, publicada antes que la confesión de Westminster, le debe mucho a documentos más antiguos que eran bien conocidos. Su propósito era demostrar que no sostenían ideas desenfrenadas ni nuevas, sino que más bien compartían las mismas posturas teológicas básicas que tenían las mejores iglesias y ministros que les rodeaban. Probablemente la mejor y más detallada confesión disponible para ellos era la confesión verdadera de 1596, un documento que había sido publicado por hombres de la estatura del famoso comentarista de los libros de Moisés, Henry Ainsworth. Alrededor del 50% de su confesión fue tomada directamente de este documento más antiguo. Además, se apoyaron en gran medida en un libro titulado La Médula de la Teología, escrito por un famoso e importante puritano, William Ames. Compusieron este material a partir de las fuentes que estaban disponibles para ellos, con un propósito específico, demostrar que tenían mucho en común con las iglesias y ministros a su alrededor. Sí, tenían algunas diferencias, pero solo eran diferencias menores y no centrales. No eran fanáticos de ojos desorbitados decididos a derrocar a la sociedad como se decía de ellos. Al contrario, eran cristianos reformados que buscaban llevar a su conclusión lógica los principios sobre los que la Reforma había sido edificada. Así es como debemos entender la aparición de la primera confesión de Londres en 1644. Era una herramienta apologética para decir, oigan, realmente somos como ustedes en casi todos los sentidos. No somos como los anabautistas de Munster, somos como ustedes. Déjenos en paz. Acéptennos por lo que somos. No nos rechacen solo porque alguien más en otro momento y en otro lugar hizo algunas cosas realmente malas. Nosotros los repudiamos también. No somos anabautistas, somos cristianos reformados. Esta acción tuvo dos facetas importantes. En primer lugar, con la publicación de Saban dar a conocer sus puntos de vista, sostenidos en común y unánime acuerdo, a una amplia audiencia de lectores. En segundo lugar, con la suscripción de sus nombres como representantes de las iglesias, afirmaban públicamente que estas doctrinas eran una fiel representación de las posturas teológicas sostenidas entre ellos. Mucho estaba en juego, especialmente la preservación de su libertad frente al creciente poder político presbiteriano que era intolerante. Recuerde las famosas palabras de Milton, un nuevo presbítero es simplemente un antiguo sacerdote pero con un nombre más largo. Pocos presbiterianos estaban a favor de la tolerancia religiosa, pues deseaban sustituir la iglesia estatal episcopal con una iglesia estatal presbiteriana. La suscripción a la confesión no era una simple firma al final de dicho documento, sino una proclamación sobria, seria y pública de que eran cristianos ortodoxos. ¿Funcionó? Bueno, al parecer sí, pues encontramos que sus oponentes comenzaron entonces a notar su presencia. Había varios hombres que al parecer se habían autoproclamado cazadores de herejes en algún sentido, los cuales escribieron acerca de la confesión cuando fue publicada por los bautistas. El primero que debemos mencionar se llamaba Thomas Edwards. En 1646 publicó una obra en tres partes separadas titulada Gangrena o Catálogo y descubrimiento de muchos de los errores, herejías, blasfemias y prácticas perniciosas de los sectarios de este tiempo ventilados y cometidos en Inglaterra en estos últimos cuatro años. En la página 106 de la primera parte de Gangrena, Edwards mencionó la confesión de 1644, pero no encontró ninguna falta en ella, admitiendo que sus declaraciones eran como las de las iglesias reformadas, calificándola en cambio de fraude y falacia que tenía la intención de ocultar lo que, según él, era la auténtica verdad de las doctrinas bautistas. Por lo menos la confesión era ortodoxa. Cuando Stephen Marshall, miembro de la asamblea de Westminster, atacó a los bautistas en 1645, John Toomes le respondió señalando a esta confesión como un medio para establecer la ortodoxia de los bautistas particulares. Aún más interesantes son los comentarios de Daniel Fitley. El Dr. Fitley fue, por breve tiempo, miembro de la asamblea de Westminster y un autoproclamado cazador de herejes. De la confesión de 1644 dijo lo siguiente, Si damos crédito a esta confesión y al prefacio de la misma, los que de entre nosotros son etiquetados con ese título, es decir, anabaptistas, no son ni herejes ni sismáticos, sino cristianos con corazones sensibles sobre quienes por falsas sugerencias la mano de la autoridad cayó pesadamente mientras duró la jerarquía, pues ellos ni enseñan el libre albedrío ni el caer de la gracia como los arminianos, ni niegan el pecado original con los pelagianos, ni rechazan el magistrado con los jesuitas, ni sostienen la pluralidad de esposas como los polígamos, ni la comunidad de bienes como los apostólicos, ni van desnudos como los adamitas, mucho menos afirman la mortalidad del alma con los epicúreos y los psicofanistas. Y con este propósito han publicado esta confesión de fe, suscrita por 16 personas en el nombre de 7 iglesias en Londres. Las palabras de Fidley son muy interesantes. Él entendió exactamente lo que los bautistas quisieron hacer al publicar su confesión, una manifestación sincera de lo que creían. Por supuesto, Fidley no les creyó y dijo, esconden un poco de veneno para ratas en una gran cantidad de azúcar para que no se lo pueda notar. Pues entre los 53 artículos de su confesión, no hay más de seis que pueden ser aprobados, con tal que reciban una interpretación correcta. Y en esos seis no se expresa ninguna de las posturas más viles y odiosas con las que esta secta será manchada. Pero el punto importante es este. A primera vista, uno de los más fervientes cazadores de herejes reconoció que las palabras que usaron eran ortodoxas. Fidley hizo seis críticas específicas a la confesión. Primero, que los bautistas en el artículo 31 parecen dar a entender que el derecho a las posesiones terrenales se fundamenta en la gracia, no en la naturaleza. Dos, que el artículo 38 hable en contra del sostenimiento de los ministros por parte del Estado. Tres, cuatro y cinco, todos tratan con el bautismo de creyentes. Seis, que los bautistas permiten que hombres no ordenados prediquen. Estas son todas las críticas que Fidley hizo a la confesión. Pero ten en cuenta lo que los bautistas hicieron en respuesta a Fidley. Revisaron y corrigieron su confesión en 1646. En el artículo 31 agregaron una declaración que decía, las cosas externas y temporales son legalmente disfrutadas por un derecho civil por aquellos que no tienen fe. En el artículo 38 quitaron las expresiones que hablaban en contra del sostenimiento de los ministros por parte del Estado. Incluso cambiaron ligeramente su lenguaje sobre el bautismo para prevenir algunas críticas sirientes de Fidley. La segunda edición de la confesión, de hecho, es la que está más comúnmente disponible para nosotros hoy en día. Es una versión corregida en respuesta a las críticas de Daniel Fidley. Los bautistas bajaron el tono o hicieron algunos cambios al lenguaje que usaban para que fuera más aceptable para los paido bautistas que estaban a su alrededor. No creo que estuvieran cediendo. Simplemente estaban llevando a cabo su propósito original. Querían que estos hombres reconocieran su ortodoxia y entendieron que la única manera de hacerlo con éxito era reconsiderando algunas de sus expresiones. Siempre debemos recordar esto. La primera confesión de Londres de 1644 fue un intento por eliminar la amenaza de persecución que sufrían y ganar la aceptación teológica de los paido bautistas. Y la segunda edición de 1646 fue aún más explícita en esto. La confesión cumplió bien su cometido, aun si algunos pensaban que era una cortina de humo para doctrinas más nefarias. Colocó a los bautistas dentro de la corriente principal de la teología reformada en Inglaterra de mediados del siglo XVII. ¿Quién editó la confesión de 1644? Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Algunos han sugerido que fue John Spilsbury, uno de los primeros pastores de Londres, pero él es probablemente tan buen candidato como cualquier otro. E.C. Underwood cita a un escritor anónimo que llamó a Spilsbury el gran patriarca de la confesión anabaptista. Y R.L. Greaves dice que él, Spilsbury, fue suscriptor y probablemente el principal autor de la confesión bautista particular. La sugerencia de W.L. Lumpkin de que él debe haber desempeñado un papel muy prominente en su preparación es probablemente correcta. Luego sugiere también que si la confesión fue el producto de una autoría conjunta, él probablemente recibió la ayuda de William Kiffin y Samuel Richardson. Dada la importancia de estos hombres, el escenario propuesto por Lumpkin es muy posible. Como hemos señalado, la primera confesión de fe de Londres fue revisada en respuesta a Daniel Fidley en 1646 y luego nuevamente en 1651. Durante muchos años esta sirvió como la base para la ortodoxia y el compañerismo entre los bautistas calvinistas. Pero para mediados de 1670, las iglesias consideraban que era necesario ofrecer otra confesión al mundo. Podrían mencionarse varias razones. En primer lugar, los mismos bautistas indicaron que las copias de la confesión de 1644 eran escasas y difíciles de obtener. Podría haber sido posible volver a imprimir copias de la primera confesión, pero hacerlo no hubiera logrado su propósito. Para mediados de la década de 1670, la confesión verdadera en 1596 había sido eclipsada por la confesión de Westminster y la declaración de Saboya. Y publicar un documento basado en la confesión verdadera habría parecido anacrónico. Además, está claro que la primera confesión no trataba con todas las áreas que podían ser mencionadas en una declaración doctrinal. Para la década de 1670, otros temas necesitaban ser tocados. Por ejemplo, era importante abordar el día de reposo, porque había un pequeño pero creciente movimiento que abogaba por la observancia del séptimo día como el reposo. Pero quizás la razón más importante fue una triste situación que presionaba a las iglesias e involucraba a un hombre de prominencia. Thomas Collier, un evangelista que había sido enviado por la iglesia de William Kiffin en la década de 1640, había adoptado y estaba promoviendo una extraña mezcla de herejías, y los hombres en Londres sabían que se necesitaba dar pasos firmes para cortar las falsas enseñanzas de Collier. Michael Haken habla de la deserción de Collier como quizás la razón más apremiante para una nueva confesión. Por lo tanto, una nueva confesión fue editada y distribuida entre las iglesias para su aprobación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!